La ONU evalúa este miércoles las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La mayoría de países que participaron recomendaron al gobierno un proceso que permita la celebración de elecciones libres y la reanudación de las relaciones con los organismos internacionales. Detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, dar lugar a un proceso que permita la celebración de elecciones libres con observación internacional, cese la represión a las protestas ciudadanas y la libertad de todos los presos políticos son parte de las recomendaciones dadas este miércoles al gobierno de Nicaragua por parte de los países que participan en el examen periódico universal de Naciones Unidas. Brasil recomienda, uno, liberar inmediatamente a los prisioneros políticos y garantizar la investigación independiente y transparente de las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos cometidos en los centros de detención. Dos, incrementar los esfuerzos para disminuir los niveles de impunidad frente a la violencia contra las mujeres y niñas. Tomamos nota de la liberación de 636 detenidos, algunos de cuales prisioneros políticos, y del anuncio de un programa de retorno voluntario. Instamos a que el gobierno asegure los espacios necesarios para que las personas se reúnan pacíficamente y puedan expresar sus opiniones de conformidad con los derechos internacionalmente reconocidos. Brasil alienta al gobierno de Nicaragua a continuar el diálogo con la oposición y a aceptar el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos al país. Brasil sigue profundamente preocupado por el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua tras la violenta represión a las protestas populares de abril del año pasado. Muchas gracias. Canadá reconoce que el diálogo nacional ha permitido cientos avances en la puesta de libertad de presos y que un verdadero diálogo nacional es fundamental. Ahora está preocupadísimo Canadá por el deterioro de la situación de los derechos humanos desde el último EPO. Recomienda a Canadá, a Nicaragua que 1. Ponga en libertad sin demorar a todos los presos políticos, dentro del contexto del diálogo nacional, sobre todo los sentenciados arbitrariamente por haber participado en protestas, ustedes dos tomen pasos por garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales y la libertad de expresión de los medios, de reunión pacífica y que no haya más actos de intimidación o represalias tampoco por parte de grupos paramilitares. Reunión en la cooperación de la Oficina del Comisionero, la entidad de Iberoamericana y otras instancias y que se cumplan sus recomendaciones. 4. Proceso transparente de rendición de cuentas en el acceso a la justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos. También solicita Canadá a Nicaragua que llegue a cabo una reforma electoral que garantice elecciones justas, libres, transparentes y a tiempo velando por el respeto de los derechos democráticos. 3. Recomendamos 1. La inmediata liberación de los prisioneros políticos de acuerdo al compromiso contraído por el gobierno de Nicaragua en el marco de la mesa de negociación. 2. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. 3. Reanudar el diálogo nacional entre el gobierno y la alianza cívica por la justicia y la democracia que comenzó el 27 de febrero y que permitió la aprobación de una hoja de ruta velando por un diálogo amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente con el apoyo de la comunidad internacional para lograr una solución pacífica y democrática de la crisis. La representación de Nicaragua estuvo a cargo del vicecanciller Valdraghansky. En nuestro país existe plena libertad de expresión lo que se pone de manifiesto con la existencia de numerosos medios de comunicación social, escritos, orales, digitales y televisivos, muchos de ellos con posiciones contrarias al gobierno. Estos ejercen su labor sin censura previa ni restricción. Asimismo, los nicaragüenses expresan sus ideas, posiciones y difunden la información de acuerdo a sus propios intereses a través de las redes sociales que no están limitadas de ninguna forma. A raíz del intento de golpe de Estado, algunos medios de comunicación y periodistas hicieron uso de la difusión de noticias falsas presentadas como verdades absolutas. Nuestro país ha sido víctima de la desinformación y manipulación de algunos medios que alentaron la violencia, el odio y el caos social, violentando las disposiciones constitucionales y poniendo en grave riesgo la estabilidad, seguridad del pueblo y la paz de la nación nicaragüense. Ningún periodista ha sufrido cárcel o persecución por ejercer el derecho a informar. En todo caso, si alguna persona ha tenido que responder a la justicia, lo han hecho por la comisión de conductas ilícitas establecidas en el Código Penal como delito y no como profesionales de la comunicación. Condenamos que el país se repriman las manifestaciones y estamos en contra de estas prácticas para aplicar presión a los líderes de Nicaragua. Expresamos nuestro apoyo por la resolución del conflicto interno por parte de los nicaragüeños sin interferencia externa. Recomendamos lo siguiente, proseguir el trabajo para garantizar la seguridad de los ciudadanos, una garantía para reducir la violencia en las calles, garantizar la salud y la educación para todos los ciudadanos, seguir defendiendo los derechos humanos en las ciudades y en las zonas rurales y promover el empleo de las personas con discapacidad. Otras delegaciones como Estados Unidos recomendaron que se castigue a los funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsables de abusos a los derechos humanos. Uruguay recomendó a Nicaragua adherirse al Estatuto de Roma para procesar los delitos de lesa humanidad. Nicaragua que vele por la libertad de los medios y por proteger a los periodistas garantizando plenamente el derecho a la libertad de reunión pacífica. Estamos preocupadísimos por los altísimos niveles de violencia sexual contra mujeres, sobre todo niñas. Recomendamos, uno, que vele por investigaciones parciales y cabales de violaciones de derechos humanos, incluido el uso excesivo de la fuerza, tortura, detención arbitraria y asesinatos cometidos por funcionarios del Estado y paramilitares y garanticen la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Dos, tomen medidas urgentes por combatir todas las obras de violencia contra mujeres y niños, sobre todo la violencia sexual contra niñas, reforzando el ordenamiento jurídico, desarrollando una utilidad competente y apoyo adecuado a las víctimas. Tres, cooperen plenamente con la Oficina de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU e instancias regionales de derechos humanos para velar por el pleno cumplimiento contra sus obligaciones de derechos humanos y cuatro adiegan al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En la actividad que se celebra en Ginebra participan más de 90 representaciones de los países miembros del organismo. María Esther Ordóñez, Acción 10.